Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Brawl Stars Vamos a conseguir a Amber? Vamos a tratar de conseguir a Amber Estamos ya aquí dentro del juego La veis aquí que ya está Dentrito, ya se puede conseguir Desbloqueando en cajas Tengo unas cuantas cajas Por abrir Así que vamos a tratar de abrir Lo máximo posible Y ver si nos toca O ella o Surge, o habilidades estelares Lo que Dios quiera Tengo también muchas misiones Por conseguir Para que me dan Más posibilidades, pero bueno La intención de este vídeo De hoy es conseguir A Amber, a ver si tenemos suerte Creo que voy a empezar por Mega cajas, abriendo Mega cajas, a ver si Uy, 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 a la primera Oh, el gadget Un gadget, pensé que Pensé que me salía la primera, tío Pensé que me salía la primera No me lo puedo creer A ver, es legendario Hay probabilidad muy baja A ver Uy, 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 uy Joder, otro gadget Es que me quedan muchas cosas Por conseguir Habilidades estelares No me lo puedo creer No, esto es un artículo normal Y qué pena Vamos a ver A ver qué más Vamos a subir un poquito El sonido del juego Otra mega caja Por aquí Na, solorito Tío, qué desgraciados Vamos Un artículo Un artículo Habilidad estelar Manus restante Bueno Algo es algo No estoy contento Pero algo es algo Uf, 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 uf Joé, macho Otra habilidad Dos gadgets Dos habilidades Me podía tocar la de Mr. Pio La de Colette Que me faltan Para tenerlos al máximo De los otros ya tengo Alguna habilidad estelar De este solo oro Vamos a ver Solo orito En estas mega cajas Y A ver Nah, orito Tío Vamos a ver Nah, esto es Un por dos Más cuatrocientos Bueno Mega caja Orito solo Otra mega caja Nah, esto es un artículo normal Tío Si no parpadea No es algo importante Mega caja Iy, que rabia Otra mega caja Creo que es mi última Mega caja Nah Que rabia Vamos a abrir Estas cajas grandes Que hay probabilidad Muy baja Cago en la mar Esto que me da Una mega caja, eh Pero bueno Si me tocan Alguno de los dos Pues estaría bastante chito Vamos a abrir ya Normal y corriente No me puedo quejar No me puedo quejar Lo aprovecho Para comer La verdad No os voy a engañar Porque no No he comido Estoy comiendo En este Mismo momento Y a ver A ver que pasa Vamos a abrir otra Caja grande No Que no No hay No hay No tengo suerte No tengo suerte Caja grande Uy, 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 uy Que me tocan una caja grande No, mierda Gadget El siguiente disparo de colete Infringe daño En función de la salud Máxima Buscando Amber Me tocan Tres gadgets Y dos habilidades estelares Tampoco Que tal Simón, San Martín No me tocó No me tocó He abierto Uy, 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 uy Joder Otro gadget Cuatro gadgets O cinco gadgets Me han tocado Dos habilidades estelares A ver Caja normal Caja grande Caja grande Creo que ya solo me quedan Dos habilidades estelares Porque me toque Que son la de Mr. Pila De colete Y surge Y Amber Nada No hay suerte Uy, 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 uy Joder, macho Otro gadget Más Creo que seis gadgets Me han tocado A ver Caja de esta Caja grande Caja grande Nada No tengo suerte No tengo suerte Estoy condenado Estoy condenado Condenadito Eso sí Me estoy haciendo Con una cantidad de oro Que ya me puede salir De todo en la tienda Nada No tengo suerte No tengo suerte Joder Solo me toca oro Solo me toca orito Ay, que mal Chavales Que mal A ver Orito Caja grande Caja grande Ande o no ande Caja grande Nada No tengo suerte No sé cuántas cajas He abierto ya Pero he abierto Un mogollón de cajas Tío A ver Caja grande Nada Tío No hay suerte Ni surge Ni Amber Al menos me han tocado Como cinco o seis gadgets Y dos habilidades estelares Que no tenía Me podía tocar ya La habilidad estelar De Colette O de Mr.P Que son Los dos personajes Que me faltan Por conseguirlo La verdad Todo oro No sé Me estoy haciendo Con diez mil de oro Creo O más De diez mil de oro Ciento cuatro Vamos a ver Vamos a ver Toda la suerte Que he tenido Al principio No me la quites ahora No me la quites ahora Supercell ¿Se puede venir? ¡Se puede venir! ¡Se puede venir, Eugenio! ¡Se puede venir, Eugenio! Habilidad estelar De Bull Y Habilidad estelar ¿Dos habilidades estelares En un cofre? De De Frank Que no tenía, tío Bueno, 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 bueno ¿Dos habilidades estelares En un cofre? No sabía yo esto, eh No sabía yo esto Cuatro habilidades estelares Cinco o seis gadgets Me han tocado En esta apertura Ya estamos en lo último Ya no creo que me toque Más que oro ¡Ole! ¡Otro gadget! ¡Aldo! No te queda Mala suerte Te di perdón ¿Eh? No te entiendo, Eugenio Vale, me quedan dos cajitas Por abrir Nada, esto es un bonus normal Joder, que mala suerte, eh No, no, no Me queda aquí Una caja grande Esto es un artículo normal Vale Voy a abrir estas dos mega cajas Porque es lo único que me queda Me gustaría que me hubiesen tocado Para subirlos con estos 500 Pero vamos a reclamarlo ¿Te di mala suerte yo? No, no creo ¡Aaah! 485 de oro Y en esta Vamos, 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 Aldo ¡Vamos, Aldo! ¡Aaah! Artículo normal, tío Qué mala suerte, eh Qué mala suerte Siete minutos abriendo cajas sin parar A ver Vamos a contar Vamos a contar Porque esto es brutal Tengo diez cosas nuevas Diez artículos nuevos de Brawlers Que son cuatro... Cuatro habilidades estelares Y seis gadgets, creo, eh A ver Habilidad estelar De Dynamite De Frank De Bull Y de Max Y el resto Gadgets Yo en 30 marcas No me salió Más de dos gadgets Pues... Tú también tienes mala suerte, tío Pero es que lo mío Tengo aquí Mira, dos gadgets Y este es el nuevo, ¿no? Zapatillas mágicas aparece Este es el nuevo Encima este sale hoy Yo no me lo creo, tío Carga a su super Mientras se desplaza Carga a su super Oye, pues No sé yo si prefiero Lo de recargar O lo de cargar la super Prefiero lo de recargar Creo yo A ver Esto que tiene Bull detiene la carga De su super Y ralentiza A todos los rivales Que se encuentran A su alrededor Oye, pues esto Tampoco está mal, eh Cuando Bull Tiene menos de 40% De salud Es capaz de recargar Su arma El doble de rápido Vale Barley El este Decorativo Que me gusta Yo que soy Un cagón Esto que Frank gana Mil puntos de salud Le roba fuerza A los enemigos No sé yo Cual escogería Igual este No me disgusta El otro Pero Vamos a ver Dinamike El del salto Que me parece Una auténtica Chorrada El del salto Pocas veces Le veo utilidad Vale Pues el de Colette También Y el de Crow Que ralentiza Ralentiza No, vamos a Quedarnos con este Pues nada Chavales Vamos a conseguir Las misiones De hoy En plaza De 60.000 puntos De daño En solo Pues vamos allá Hola Josac No sé De qué te quejas Si ni Maxeada La cuenta Tenías Ya, joder Pero Me apetecía jugar Con el nuevo Vale Tengo que hacer Daño Así que este Brawl Me viene perfecto Porque Como no lo tengo No, tío Vale Genial Tengo Dañito Más que de sobra Muchas gracias Bonnie Vamos a curarnos Aquí un poquito Que para algo Tengo tantas Cajas ¿No? Igual En una partida Ya consigo Ya está Hecho Me apetecía Nuevo Brawl Igual que este Me lo conseguí Antes de ayer 30.000 30.000 De daño Joder Ahí estamos Bastante bien A ver Colette En copas bajas Pues me viene muy bien ¿Qué quieres que te diga? Esta misión Cinco Joder Solo quedamos Tres Ah, mira Que bien Tengo que hacer daño Así que me voy a meter ahí En la pelea 17.000 Bueno Vamos a darle otra vez Tres minutos Para más Más de estas Fichitas Y vamos a ver Vamos a ver Chicos Que esto Se viene Fail Vale Me toca utilizar Gadgets Porque si no Me aniquilaba Este tío Consigo aquí Mira Ya hay una Amber Ahí Una Amber Que no sé Si la habrán Comprado Otra Amber ¿No? Por ahí Como me ha matado Como me ha matado De esas maneras Puesto 6 Bueno Estaba muy tocado Yo Vamos a jugar Antonio ¿Te has comprado algo? No En este juego No me he comprado nada Solo me he comprado En Clash Royale No Me mata Me mata Y Que mal El primero Pero bueno Consigo el objetivo No me voy a quejar Vamos a derrotar A 9 enemigos En supervivencia En duo Aprovecho para comer Porque si no Luego no me da tiempo Yo no sé A donde dispara Este tío Fua Me mata Pero bueno He matado ahí 3 ¿No? Que malo es este tío Vale Salgo Tómalo Me lo da a mi Perfecto No tenía que haber gastado Gadget Pero bueno Vale Está aquí abajo Y el compañero Ahí está No tío Quería matarlo yo Estoy en copas bajas Simón Si tienes copas bajas Sí Yo encantado Vamos allá Uh Con un number Me podía tocar con Con gente conocida Con number Que se la acaban de Comprar O cualquier cosa Muchas gracias Muchas gracias Simón Ey Que me quedo viendo La notificación No No Fuera Voy a irme No Y me mata Tío No me lo puedo creer Ah Sal de ahí Ah no Que es tuyo Voy yo como un loco Voy yo como un loco Vale 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 Hechito Derrotamos a nueve enemiguitos Nos llevamos Nos llevamos otros Cien puntitos Espero Vale y ya está Vamos a por más misiones Esto está disponible Tengo que infligir Dañito Así que Vamos a por ello Yo a defender Yo me dedico a defender Y a hacer daño Te Ay que mal Ves un surge Y un number Me faltan ahora Por conseguir Tío Eso no mola Vale La mato Si eso Vamos a por la torre ¿No? Aunque sea Golpearlo una vez Oh La vuelta No le maté a nadie Bueno Lo mío es hacer Si 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 Ahora pongo la sala No Caca Vale Ahora ya tenemos paso Debo abrir ahí La tara Merda Me mata No llegó a la torre Desde ahí Mierda Sabes Hay que Conseguir el objetivo Pero también hay que Ganar Me deja lenta Pero Pero también hay que Ganar 56% Yo a comer Ahí está Buah 33.000 Hice Ahí tienes mi Código de Tal De sala Vale Vete Uniéndote Random Yo mientras juego Mira jugamos con Una Amber Ha tenido más suerte Que yo Yo solo quiero hacer daño Tío Si me pones la barrera No puedo Hola Me mata Tío Que mala suerte Vamos ganando No por mucho Pero algo es Jejejeje Se la lié Mola liársela A la gente A ver Que tampoco Debo decir Gran cosa Porque Fua Me ha hecho Me ha hecho un mogollón De daño A ver Amigos Que no estáis llegando Es que parece Que ni lo intentan Y que mala Ahí Ahora falta de 10 segundos No la queréis liar No te llega Desde ahí Tío O si Si que llega Desde ahí Tengo Mucho Que no miro Tus streams Ya Random Cosas que pasan Tampoco soy un tío Que llame A verle Vamos a ver Ay no Mierda Que estaba ahí Perdón Simón Perdón Si me han fallado Mío Buah Me funaron Como me han funao Me puedes decir El code Ahora Ahora sale en pantalla Porque no me suena Na Las llamas De Lambert No suenan Y porque me matas Tío Porque me matas De esas maneras Güey No hay sonido De las llamas De Lambert Vale Dañamos bastante Que yo Es lo que Me toca Es que os rompen Este murito De aquí O Lambert No va a poder llegar O Lambert La Colette Le mato yo Disparé un poco Por disparar Y me lo llevo Vamos a curarnos Vamos a curarnos Que tiene Lambert En la colette Ulti No nos han tocado Nada Lambert Corre Muy raro Quitamos ahí Un poquito De daño Le he bajado Un 15% Con mi ulti Además de hacerle Daños a ellos Perfecto Perfecto Vale Oh tío A 2000 Tío Que pena Que solo tenga Esto de esto XSBY8RV Compañero Avísame Que ya Bueno Me saltarás aquí A ver Inicio Vale Parece que Hoy no tengo Nada aquí Ningún Avisito Vale Aquí no tengo Ningún aviso De nada Chicos Si os queréis meter Estoy esperando A que se meta Simón Yo sin ningún problema Simón Dale Pues nada No hemos tenido Suerte No hemos tenido Suerte Le voy a ir dando Vale Porque quiero Conseguir esto Solo tengo que hacer 2000 de daño Así que luego Ya me paso A Brow Ball O algo así Puedo jugar con Tito Si Con Tito Wizi También Contigo Claro que si Ninja Por eso tenía El código En pantalla En serio No me gusta Que las llamas No suenen A vosotros Sabes Al hacer algún Zumbidito O algo Bueno Lo que baja La super De Colette La caja Chaval Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Mucho Eh Me he quedado Bugueado Ahí en el tronco Vale Tenía que hacer 2000 de daño Así que Vamos a A curarnos Y a matarles Ya Enseguidita Me mata Tanto Tío 401 Un push De esto Me mata 400 Tenía que hacerlo Me había quedado Sin Me parece una bestialidad ¿No? Que te saque 400 de Un golpe Muchas gracias Cristian Número Voy contra el directo A ver A ver A ver A ver 15 segundos Nos han hecho daño Un poquito Tampoco mucho Ya está Nando Valdivia Muchísimas gracias Compañero Hola Creeper No hablo chino Ni japonés Ni vietnamita Ni asiático ¿Quién se ha metido aquí En el grupito? ¿Quién se ha metido aquí? Ahí está Simón Simón Youtube Ojito Simón Youtube Vale ¿Qué ponemos? Browball Vamos a poner a Browball Tengo una caja más por abrir Una caja más por abrir No me toca nada Tío Tengo 16.000 de oro Y no tengo nada De comprar con oro En la tienda Cago en la mar salada Cago en la mar salada Simón ¿Estás o no estás? Porque Tío Yo le tengo que dar El primo No quiero jugar contigo El primo Yo estoy listo En 100 copas Ponte tú el que menos tengas De copas A ver Tiago Si nos ayuda Epa amigo Vente para acá Balón Mierda Quería lanzar mi Super Mierda Que cagada Chaval Quería lanzar mi Super Para matarlos Tiago Métete dentro No me lo puedo creer Y me mata Ay mamacita A ver A ver si nuestra Tara Rompe ahí delante Porque si no No vamos a tener manera Vete a la mierda En serio No tío No llega No llega No llega Y ahora no te lo puedes meter Dentro Es verdad Que tal Juama A ver De esta manera No vamos a ganar Tío He matado A dos Podéis meterlo Vosotros Tiago Tírala para dentro Tírala para dentro Aguántala ahí Tírala para dentro Vale No sé que lo metió Tiago Ha metido a Tiago El estelar Soy el estelar Ey Mierda De ninja Vale Ninjita Nivel Rango 25 Eh Ojito Contigo Estoy en copas bajas Que tal Gabriel Tengo copas bajas Pero tengo esta La fuerza 9 Que también me puedo Haber tocado La estelar De esta Y no de Personajes que ya tengo Gabrielcito Muchas gracias Compañerin Venga chicos Darla a listo Simón Simón Compañero Dale a listo Wey Simón 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 Maldito Tic Tío Como lo odio Hay alguien Que no de a ti Que cuando De poco te ha servido Wey No no Me ha servido de mucho Ay Ay Que casi se mete Dentro El El desafío De la skin No Yo creo que será La semana que viene ¿No? Bueno mañana es sábado Puede ser Pero yo creo que será Entre semana Suelen ser entre semana Estos ¿No? Ninjas tiraba ahí Una super mal Que pena ¿No? ¿No? O No Mierda John Muchas gracias compañero Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Me has tenido un gadget ahí No le has cero, cero, cero Así que Pero ¿por qué, tío? ¿Por qué tengo la mala suerte de que le dé La peni a la otra y las moneditas me maten? Ah, qué pena ¿Cuántas victorias? Me quedan muchas victorias, ¿no? Y tengo media hora Cuatro victorias más cinco Y el otro no lo puedo hacer Venga, chicos Darla listo Chicos ¿Qué más da? ¿Qué brawler elijas? Ninja El que más rabia te dé Vamos, güey Dale a listo Da igual Solo quiero jugar Me da igual con qué brawler cojáis Chicos Venga, rápido Necesito Necesito rapidez Vale Si queréis jugar Rapidez Por favor Simón ¿Realmente tienes un canal de YouTube? Muchas gracias José A ver, que me he perdido Por un momento pensé que tenía la Sandy Y yo No estaba aquí el... Ah, que han muerto, tío Mételo Mételo, mételo, mételo Vale Quiero jugar Ya me tienes en amigos Vale, perfecto Ahora... Ahora jugamos Ahora jugamos Vale No, que rabia Justo se tiró la super Sácala Sácala, sácala, sácala Ninja, sácala ¿Qué tal? Josep 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 Tenía que quitar la torreta Me parece... Bastante rentable Simón, sácala No, 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 no No me mates Ah, pensé que le daba alcohol también Con eso Vale, vale, vale Perfecto Josep 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 Perfecto Disculpa si te... No era mi intención ofenderte Ni insultarte Ni nada por el estilo A veces me cuesta, eh Simón, no Darla listo, chicos A ver Eh... ¿Cómo te tengo en amigos? ¿Te sé Gabriel? Eres el único Gabriel que tengo aquí Invitar ¿Eres este ese Gabriel? Eres el único que tengo aquí Entonces Este no sé por qué se fue No sé si se despidió Me debo ir a comer Lógico Gabriel Tienes 19.000 copas Sí Tío, nos toca uno que está AFK Gasto mi super Que no sale Porque me... Ah, vale No eres ese Ok Pues ahora te invito, ¿vale? Gracias por quitarnos ahí una barrerita No, tío ¿Por qué? Se me queda ahí atrancado ¿Cómo que no tienen tanto nivel? Tienen mucho nivel, tío Tienen algunos en rango 25 Yo no he llegado a rango 25 todavía A ver, el Mr. Pym está tocando la moral Con su cajita chocera Joder, y el Carl lo tengo que dejar a uno de vida Literal No podía, no podía No le acierto a nadie No le acierto a nadie Me cago en todo lo cagable Si ellos han llegado a rango 25 Y yo no Es porque ellos tienen más jugabilidad que yo Gracias, The Panachem Mátamelo Mátamelo Oh, pensé que la cogía Simono 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 Ay, que perdemos, chico Qué pena, chicos Qué pena Menos dos A ver Brawl, brawl, brawl Dem Aquí está Invitado Mira, este rango 26 Venga, rápido Simón, por favor No tardes Solo os pido eso Rapidez Que me quedan 20 minutos O menos de 20 minutos Que me tengo que ir a currar Ay, la deje de tiro de piedra Ay, la deje de tiro de piedra Eh, puede ser Eh, puede ser Eh, puede ser Con un champ Pero qué te pasa con los otros Bueno, será porque algunos no los tendrán, tío No, no, no quería tirar la pelota Visteis que hice lo de No debía de tener básicos yo Mierda, mierda Me la hizo Me la hizo Me la hizo Me la hizo, güey No, no te vayas de ahí Gabriel Uy No me lo puedo creer Le he cagao Le he cagao Le he cagao yo Me he puesto A hacer el tonto ¿Por qué le doy al super? Bueno, al menos él también lo falló La lió, la lió, la lió, la lió ¡No! ¡Para adentro! Ay, 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 que no entraba Ay, que no entraba Ya me estaba cagando en todo lo cagable Mierda Mierda, ahí fallo La mierda de la cuenta ¿Y no hiciste lo del supercel ID? Algo un básico No, me mató No sabe lo que sufrir Pues me lo puedo imaginar, tío Uf Tenías que haberle fastidiado ahí bastante Es que no mola que te roben las cosas, tío Perder las cuentas no mola Darla listo, por favor Que me tengo que ir Quiero abrir una última caja Mira, ya me suena la alarma Vamos a posponerla a 10 minutos ¿Vale? Buah, tienen Tienen tanques y ahora encima Un pesado Y me mata Vale, vale, vale Gabriel, gracias Muy buena Sácala, sácala, Simón Sócate el slodo No, qué rabia, tío Justo tiene que salir Justo tiene que salir El El Sekian ese No sé cómo se llama No me lo puedo creer Vamos, Gabriel, mételo Bien, Gabriel, bien Bien, Gabrielcito Venga Dos victorias más A ver si lo conseguimos rápido A ver si lo conseguimos rapidito, chicos Y me voy de aquí contento Vale, que me tengo que ir Me tengo que vestir e ir a trabajar Vale Una Que nos llevamos En ese game tenían ventaja A ver Puede ser Oh, me hubiese gustado matar a los dos, eh Del tirón Vale Vale, 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 vale Grandiosos Grandiosos, chicos Venga, rapidito Abrimos caja ¿Qué tal de Chris? Y ya me toca Amber Y ya me tiene que tocar Amber Digo yo, ¿no? Digo yo Después de todo lo que he abierto Me tiene que tocar Amber O Surge No, mierda de Tik, tío ¿Cómo lo odio? Cuando juega en contra Odio muchísimo a Tik, eh Espero que estéis utilizando El código WIZAC, eh Que es coleguita Siempre código WIZAC Chicos En las tiendas de Clash Royale Brawl Stars No, 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 no Quería tirarlo fuera Y como me estaba moviendo Chocó mal ¿Qué tal? ¿David Jat? David Jat Sí, 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 sí Ayúdame con la Jassi Liada, parda, liada, parda, liada Nos la lían, eh Bambino Gracias, David No No me di cuenta De que me habías dado la pelota Me la jugué Me la jugué Y no surgió bien Muere ese Dynamite Vamos a sufrir, eh Hasta el último minuto Joder Qué pesado el tique No sé qué Si se puede más Ser más pesado No, no, no Gabriel, vuelve para atrás Vuelve para atrás Cógela No Dos segundos no nos da Ah Qué rabia A ver A ver, darle rápido Tengo skin con esta Vamos a ver qué tal Se me da con esta Es lo mismo, pero Bueno Bueno, ahora es un Dynamite El pesado A ver Chris muere Chris muere Vale La king es poder No La king es una mierda A mí esta porque Me tocó en el pase de batalla Si no Me la chuflaba bastante Ya te lo digo Las skins son una soberana mierda Yo no me gastaría nunca gemas en eso Y menos gemas de dinero Pero si lo gastáis Ya sabéis Código WIZAC Oh, mamá Josías Muchísimas gracias ¿Dónde está el balón? He perdido el balón De vista Ah, vale Lo tiene la Bibi, tío No estoy usando el gadget Y quizá debería No, matalo Uf, 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 uf Necesito tu ayuda Inestimable ayuda Vale Mételo, mételo, mételo Mételo, mételo Vale, vale, vale Para mí la skin es poder No La skin no tiene nada que ver, tío La skin mola Es como tú Si te vistieses con traje y corbata Por así decirlo En la vida real Eso es skin ¿Y de qué te sirve? De nada Eres la misma persona Pero vistiendo Uy, qué mal Me iba a tirar la super ahí Vistiendo de manera diferente ¿Eres mejor persona por llevar traje? No ¿Eres mejor trabajador por llevar traje? No Diez segundos, eh Hay que aguantar diez segundos, eh Diez segundos, chicos Diez segundos Vale Ganamos la partidita Abro cofrecito Vamos a abrir cofrecito Una más la ulti para matar Recompensas Recompensas Amber Dame a Amber Mira, lo voy a abrir con la nariz Dame a Amber o a Surge Nah Mamá No me quieren dar a Surge Ni a este Vale Me tengo que ir, chicos Me voy Me voy Tanto Simón como Gabriel Millones y millones de gracias, chicos Millones de gracias a todos los que estáis aquí Viendo esto Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y además a vuestros amigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis